Pretendieron conseguir a toda costa una vacante en el último examen de admisión de la Universidad Federico Villarreal. El pasado 29 de mayo intervinieron a nueve jóvenes que fueron descubiertos utilizando equipos electrónicos adheridos a sus cuerpos para hacer trampa durante la prueba. Muy diminuto, que tiene una tarjeta SIM y con un audífono colocado, le van a poder pasar en este caso directamente al postulante el patrón de respuestas. Patrón que se enviaba a través de mensajes de texto hacia una pequeña pantalla LCD. Otro número también 10 y 27, de la misma manera tema F y diferentes números. Una serie de códigos. Serían las respuestas que se le estaba dando, en este caso, al portador de este mini equipo. En otros casos los postulantes recibieron un audífono y un receptor que no pudieron ser detectados por el personal de seguridad. Una de ellas fue desenmascarada cuando ya había terminado el examen. ¿Dónde está su dispositivo? Levanta la cajita y la cabeza. ¿Y el receptor? ¿La señal? Toda la planta, todas las zapatillas. La joven fue llevada a otro ambiente donde terminaron de extraer los equipos que la organización criminal le entregó a cambio de una fuerte suma de dinero. ¿Qué tienes en el oído? Un audífono. Un audífono. ¿Esta zapatilla también te la han dado ellos? Sí. Otra modalidad recurrente durante los exámenes de ingreso a las universidades es la suplantación de postulantes. La organización delictiva capta estudiantes con una gran capacidad para obtener puntajes sobresalientes y lograr el ingreso de sus clientes. Pero en esta ocasión, la División de Investigación de Estafas descubrió una nueva variante en la que emplean a cualquier persona para dar la prueba presencial y evitan exponer a los cerebros que integran dicha agrupación. Entonces, solamente la suplanta para que esta suplantadora reciba también el perdón de respuestas, ¿o no? ¿Qué número tenía usted? No, no, solamente quería ayudar. ¿Esta es la persona que está suplantando? Sí. Suplantar a una menor de edad, se le ha encontrado con el DNI de la menor de edad y también tenía el dispositivo tecnológico para poder escuchar, ¿no? Alison Meléndez Espíritu poseía el atrevimiento suficiente no solo para aceptar el encargo de hacerse pasar por una menor de edad, sino también para mostrar una actitud desafiante en el momento de su intervención. Se le ha encontrado a usted un audífono en el oído izquierdo. ¿El otro dispositivo dónde lo tiene usted? ¿El otro dispositivo le estoy diciendo que no me han llegado a dar porque el chico falló o no? Pero durante el registro personal se encontró la otra parte del equipo. ¿Dónde estaba este dispositivo? Le estoy diciendo que mi cabello estaba entreverado. Alison Meléndez minimizó el hecho e incluso mencionó tener contactos en la Policía Nacional. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Yo tengo mis amigos, pues. ¿Cuánto te iban a dar por suplantar a la chica? No, nada, solamente me hizo para ayudar, no. ¿La conoces a la chica? Porque se le va a traer a la chica para ver si te conoce. ¿Sí? No, mi otra amiga, a mí me va a contar. Este video lo va a ver el fiscal. Va a decir que se está contradiciendo. Según los propios postulantes, se sabe que los cerebros del mal cobraban hasta 2.000 dólares por este servicio ilícito. ¿Y por cuánto te han dado? Me dijo después de un momento aproximado de entre 1.000 y 2.000, pero afuera con contactos, afuera te busco. Para acertar en todas las preguntas, contaban con un equipo encargado de tomar fotografías al examen. Ellos también fingían ser postulantes en este proceso de admisión. Para que en el exterior, terceros, fraccionan en este caso el examen, cada uno especialista en determinada materia y rápidamente lo resuelven. Cinco estudiantes, entre ellos una menor de edad, habrían negociado con la organización delictiva para acceder a una de las 35 vacantes de medicina que ofrece esta universidad. También es un hecho aislado, porque le quita la oportunidad a un joven que sí se ha esforzado. ¿Cuántas personas de esta manera fraudulenta pueden haber ingresado? Todos serán procesados por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica y podrían ser sancionados hasta con cuatro años de pena privativa de la libertad.